¡Viva el diente! ¡Viva! ¡Viva su jefa! ¡Viva su jefa! ¿Qué es su jefa? ¡Josefala! ¡Ah, perdón! ¡Viva Josefa! ¿Y ahora qué digo? Vas a decir, viva México tres veces. ¡Viva México tres veces! ¡No, viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones! ¡Viva Elvis Presley! ¡Viva! ¡Viva Marimi Manson! ¡Viva! ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! ¡Mixicanos! ¡En estos momentos, doy el grito! ¡Viva! 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 Gracias.